Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un Book Tag. Esta semana os traigo el Book Tag de las criaturas de la noche. Lo he visto en el canal de Señorita Books, que es un canal que me encanta. Sube vídeo los domingos por la mañana. La verdad es que me ha parecido interesante. Hay que asociar cada criatura de la noche con un libro en el que la hayas visto. Y me han gustado bastante. Voy a coger algunas preguntas, otras me las voy a dejar porque no he leído ningún libro en donde aparezca alguna de esas criaturas. Pero en general tengo algunos libros bastante interesantes y que seguro que os gustan. Por cierto, os dejaré el vídeo de Señorita Books en la caja de información para que paséis a verlo. Y si no conocéis su canal, suscribiros porque es una maravilla. La primera criatura de la noche que tenemos es Vampiros. Ya sabéis que me encantan los libros de vampiros. No es la primera vez que hablo de vampiros en el canal. Y para esta pregunta he escogido el libro de la historiadora. He hablado algunas veces ya de él. Está escrito por Elizabeth Costova. Y es una revisión, una vuelta de tuerca a la historia de Drácula. Me gusta muchísimo la ambientación. Me gusta muchísimo cómo está tratado los mitos del vampiro. Cómo está tratada la figura del mito de Drácula. Me gusta muchísimo, Ruth, porque parece un libro clásico. Parece un libro escrito hace dos siglos. Está muy bien ambientado y es una novela que merece muchísimo la pena. Que no os eche para atrás su extensión. Es bastante larga. Esta es la edición del círculo de lectores y tiene como unas 700 páginas a letra de diminuta. Pero es un libro que engancha y mucho. La siguiente criatura de la noche que tenemos es El Hombre Lobo. Aquí os voy a decir Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Es uno de mis libros favoritos de la saga. El segundo favorito. El primero es Harry Potter y el Carlos del Fuego, como ya sabéis. Pero es mi película favorita de la saga. Me gusta muchísimo Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sobre todo, y uno de los motivos, es porque en él conocemos al profesor Remus Lupin. Es su primera aparición. J.K. Rowling nos lo presenta en este libro y es un personaje que me encanta. Me gusta muchísimo. Y me parece una opción maravillosa para que descubráis a los hombres lobos. La tercera pregunta es Zombies. No he leído ningún libro en el que aparezcan zombies. La verdad no me gusta mucho ese tipo de literatura. Pero rebuscando un poco en mi memoria me he acordado del maravilloso libro de Brandon Sanderson, El Andrés. Como todos sabéis, en El Andrés, Brandon Sanderson nos va a contar la historia de El Andrés y de los elandridos. Que era una ciudad preciosa y sus habitantes tenían unos poderes mágicos muy llamativos. Eran seres muy guapos, brillantes. Y era una ciudad de muchísima magia y de muchísimo poder. Que a una maldición sobre ella y sus habitantes se convierten en una especie de muertos vivientes, hambrientos de por vida y que viven relegados dentro de unos muros porque se supone que si toman contactos con los habitantes de la ciudad pueden contagiarles. La verdad es que no son... Bueno, pueden ser zombies en el más estricto sentido de la palabra. Situados en esa maravillosa ciudad de El Andrés que crea Brandon Sanderson. Es una novela que leí a principios de este año y que me gustó muchísimo y que os recomiendo un montón. La siguiente criatura de la noche son Los Fantasmas. He estado rebuscando en la estantería y qué mejor libro para Los Fantasmas que Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Que fue una novela que leí el año pasado y que me gustó muchísimo. Me costó un poquito entrar en ella, la verdad. Me costó hacerme con la prosa de la autora. Pero luego, conforme fui leyéndola, me fue gustando más y más. Y está llenita de fantasmas. No en vano la protagonista es una famosísima medium que vive en el Londres del 1888. Y que desde niña tiene poderes para comunicarse con los muertos. Es una novela que os recomiendo muchísimo. Os recomiendo en general muchísimo todas las novelas de Victoria Álvarez. Pero esta la verdad es que me ha gustado un montón y es una opción maravillosa. La siguiente pregunta es Brujas. Para esta opción he escogido Moriré besando a Simon Snow. Escrito por Rainbow Rowell. Lo leí hace un par de meses, creo, hace dos o tres meses a finales de verano. La verdad es que no me gustó mucho. Me costó bastante terminarlo y se me atragantó bastante. Y lo leí sobre todo porque había leído Fangirl. Y como sabéis todos, Moriré besando a Simon Snow es el fanfiction que escribe Kat en Fangirl. Es una parodia de los libros de Harry Potter. Tenemos a un protagonista que estudia en un colegio de magia y hechicería. Que tiene una amiga que es bruja, que es súper lista, que es parecida a Hermión. Y que luego tiene un antagonista con el que se odia. La verdad es que este libro está lleno de brujos y de magos. Si os gustó Fangirl y os gusta la autora, es un complemento ideal después de leer Fangirl. La verdad es que a mí, ya os digo que me costó un poquito entrar en él. Pero los magos de Moriré besando a Simon Snow son muy particulares. Son muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en los libros juveniles. Y la verdad es que también es una opción buenísima. La siguiente criatura que tenemos son las hadas. Y para qué he escogido la saga True Blood. También os he hablado de ella alguna vez. En esta saga, al final, es un compendio de todas las criaturas de la noche. La verdad, porque hay de todo. Hombres lobo, hay vampiros, hay hadas, hay de todo. En este libro, concretamente, que es el primero de la saga, no aparecen las hadas. Tendremos que adentrarnos un poquito en la saga para descubrir a las hadas. Y descubrir a sus personajes. Que la autora nos presenta como hombres y mujeres que caminan entre los mortales. Con total normalidad. Y que podemos identificar por su olor. Esta es una saga de la que ya os he hablado muchas veces. Yo no la he terminado, me gustaría acabarla. Porque me gustó muchísimo. Me han gustado muchísimo los libros que leí. La serie, hasta la tercera o cuarta temporada, también me gustó mucho. Es una saga divertidísima. Con un ritmo trepidante y cuyos libros están muy bien para leer entre lecturas así, sesudas. Y la verdad es que son entretenidísimos. Y todos, todos me han gustado. Me pongo a pensar así, el primero me gustó, pero el segundo me encantó. Y el tercero me gustó también. Y todos son geniales. Y los personajes son altamente adictivos. Y por cierto, hay unos vampiros que os van a encantar. La siguiente criatura de la noche que tenemos son los ángeles caídos. No he leído, o pensaba que no había leído, ningún libro que tuviera ángeles caídos. Que no me acordaba de él, pero que leí en agosto en la piscina. Es un libro piscinero total. Es oscura seducción. Está escrito por Larisa y Onko. Yo había escuchado hablar de estos libros. Me daba curiosidad leerlos, pero no había conseguido hacerme con ellos. Yo no sé si es que estarán descatalogados. La verdad es que yo no los he mirado en Amazon. Y son una trilogía. Esta es la tercera parte. Nos van a hablar de tres hermanos que son vampiros, pero son una especie muy particular de vampiros. Porque aparte de alimentarse de sangre, necesitan alimentarse de sexo. En este concretamente vamos a conocer la historia de uno de ellos. Es la última parte de la trilogía, pero son libros independientes. Podéis leerlos y no os vais a spoilear nada. Yo seguí perfectamente la trama y luego leyendo las reseñas me di cuenta de que era el tercero de la trilogía. Lo que me gustó de este libro, que me entretuvo bastante, la verdad, es que el mundo que crea la autora es muy interesante porque uno de los hermanos vampiros es médico de criaturas sobrenaturales y tiene un hospital para criaturas sobrenaturales. Y en ese hospital se reúnen cantidad de criaturas sobrenaturales muy extrañas. Entre ellos un ángel caído que os va a encantar. El personaje ganando protagonismo a lo largo de las páginas del libro, a lo largo de los capítulos, es un personaje a mí, ya os digo, de los que más me gustó, el ángel caído, es que es muy buena gente y que tendrá que luchar contra un demonio, muy mala gente, que persigue a la protagonista, que quiera apoderarse de ella y de su virginidad, que es una cosa muy importante dentro de la trama del libro. Y la verdad es que es una lectura que me entretuvo mucho, ya os digo, os la disfruté bastante, la leí en la piscina, es un libro, no es la octava maravilla, pero se pasa muy buen rato con él, yo me reí bastante, es muy entretenido y os lo recomiendo mucho. Los humanos con poderes extraordinarios, y en este caso tenía que hacer mención a la saga Record Nets de Brandon Sanderson. Ya sabéis que es una saga que me ha encantado y en la que Brandon Sanderson nos va a contar cómo los humanos fueron dotados de superpoderes, de poderes super sobrenaturales y se convirtieron en héroes, pero en héroes que no son los buenos porque son los malos de la trama. Son tres libros que me han gustado muchísimo, este es el segundo, ya sabéis que he hablado de ellos hasta la saciedad, porque tienen muchísima acción, me encantaron, sabéis que me encanta Brandon Sanderson, son libros muy visuales, con una ambientación maravillosa y que os recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el tag y que lo resolváis en los comentarios y me dejáis vuestras respuestas. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.